W Radio se toma pasto. Desde el 25 y hasta el 28 de mayo, la W transmitirá sus diferentes espacios desde la Ciudad Sorpresa. Este pendiente de las transmisiones con Carlos Motoya y gane muchos premios. Además podrá reclamar boletas para la gran noche W en el Club del Comercio con la banda Complot. W Radio. Más piel. Más W.